Buenas Gamers, soy Asnate y en esta ocasión traigo las noticias semanales de Black Desert Claro, está como cada semana Y en esta semana tenemos información importantísima, buenísima, genial Y grandes eventos, así que bueno, nada muchachos Primero que todo, quiero comentarles una cosita Ya tenemos PC nueva, así que bueno, se supone que ya renderizo el video más rápido Entonces voy a tratar de sacar más guías Este va a ser el primer video que renderizo, así que no sé que tan rápido va a ser Pero espero que sea muy rápido Otra cosa importante muchachos Es el hecho de que bueno, ya pueden cambiar los sellitos Para los que no se han enterado, estos sellitos que estuvimos consiguiendo por las misiones diarias Nada más le damos click, damos NPC localization Ahí, pa, y nos venimos a este que es el storage de Belia Simplemente acá tenemos que bajar, cuidado, le dan click a lo equivocado, verdad En caso de que no lo hayan cambiado, si yo lo cambio no puedo, es genial Pero, por acá van a aparecer todas las ropas de manos En mi caso, voy a cambiarla por la de Alquimia Bueno, me da igual, igual no las voy a subir Bien por los que las suban, pero eso es carísimo Entonces, que les vaya bien, yo no, yo no Entonces, bueno, ahí la cambian por la que a ustedes les guste No les recomiendo la de cocina Pero el que quiera conseguir la de cocina Ya es cosa suya, ya ustedes tienen la decisión en sus manos Ok, empecemos con los eventos, como siempre Y en esta ocasión hay un montón de eventos Aparte del montón de eventos que hay, que se los voy a mencionar ahorita También se dijo que hay una segunda parte La cual no se mencionó cuando la van a poner Puede ser que dentro de una semana o dentro de dos Pero bueno, empezamos con el primer evento Que es unas cajas de trina Que aparecen aquí en la Y Ustedes la dan Y y aquí a nivel 56 y 58 ¿Qué se requiere? Pues llegar un personaje a esos niveles Uno en la cuenta, cualquiera, no importa cual sea Si ustedes ya lo llegaron, como es en mi caso Directamente les van a aparecer las dos cajas Si aún no lo han llegado, cuando lo lleguen Pues dentro del, obviamente el tiempo del evento Que esto es hasta el 23 de octubre Pues conseguirán estas cajas Ok, ¿Qué onda con estas cajas? ¿Para qué sirven? ¿Qué es? Pues abramosla, a ver qué trae La verdad es que no tengo ni idea de qué trae Pongamos esto por acá Para que no nos confundamos La abrimos Y bueno, nos da un montón de cajas Estas cajas son armas, sub-armas Awakening Eso no sé ni qué es Pero bueno, vamos a abrirlas todas, la verdad Para ver qué son Cada una de las armas que ustedes Bueno, de las cajas que ustedes abran Ya después de abierta Tienen un contador de 7 días Inclusive las cajitas, como pudieron ver Tenían el contador de 7 días Así que no la abran A menos que sí la vayan a utilizar Ok Entonces nos van a dar unas joyerías Las cuales, bueno, no son la gran cosa Pero para la gente que no tiene joyería Están bastante bien Vamos a poner esto por acá Esto para acá Y esto por acá Ok Entonces aquí está la armadura Que de hecho no ocupa cristales Porque ella misma da efectos de velocidad de ataque Crítico y demás cosas También tenemos las armas Que esto es más o menos como las armas de voz Y ya encantadas y todo Entonces está bastante bien El problema de este equipamiento Simplemente es que solamente dura 7 días Pero como son dos cajas Ustedes abren una caja Se equipan La otra caja la dejan Hasta que hayan pasado los 7 días Cuando ya pasan los 7 días Pues se les va a eliminar este equipamiento Abren la otra caja Ya tienen el equipamiento otra vez Son 14 días de buen equipamiento En caso de que ustedes no tengan un equipamiento Que supere lo que ustedes tienen actualmente ¿Verdad? En mi caso Prácticamente todo esto Yo ya lo tengo superado Así que de nada me sirve este equipamiento Por otro lado Tampoco se puede vender al parecer No da ningún beneficio para jugadores Que ya están por encima de un nivel de equipamiento Entonces bueno Eso es para los nuevos Para que se ayuden con los demás eventos Porque hay muchos eventos Donde deben de matar Para aprovechar Lo que son Bueno las experiencias Y los objetos que pueden conseguir Ok Este siguiente evento Es un ejemplo De por qué se tienen que dar Estas cajas para los nuevos Para que se equipe un poquito Ya que este siguiente evento Es de matar monstruos Y si están en desventaja de equipo Pues no van a poderlo llevar a cabo Dice Completa las piedras de Marnie Hasta el 8 de octubre Entonces ¿Qué son las piedras de Marnie? Sé que alguna gente es nueva Y no se entera de esto Las piedras de Marnie Son unas piedritas Que ustedes pueden comprar En un NPC Las cuales son Para llenarlas Matando monstruos Hay de 250 Y de 500 monstruos Estas ¿Cómo se consiguen? Primero que todo Cuando ustedes llegan a un cierto nivel El Black Spirit Les da una misión La misión los va a llevar Al laboratorio de Marnie Por acá Más o menos Por aquí Les va a dar una misión Luego los va a mandar a Bazar Para que se compren sus piedras Y aprendan todas las piedras de Marnie Pero bueno Aquí en Bazar Al frente del establo Aquí está el establo Al frente Hay un Toshi En caso de que ustedes No encuentren a Toshi Por ninguna parte También hay Tosh Por diferentes lugares Entonces tienen así Toshi con S Toshi Y van a aparecer Todos los Tosh De todos los lugares Ustedes pueden buscar A cualquiera de ellos Nada más le dan click Directamente les va a tirar Una autorruta Hacia donde está ese Toshi Ven ejemplo En Driegan hay En Camasilvia hay Bueno no importa La cuestión es que Estas piedras de Marnie Ustedes las llenan Y van ganando puntos Dice que por las de 250 Ganan un punto Por las de 500 Ganan dos puntos Necesitan 40 puntos Para obtener Todas las recompensas Las cuales se las voy a poner Acá en pantalla Para que vean que son Y que si valen la pena Habrá Piedras de Marnie Especiales Disponibles Únicamente Durante el evento Que son Para las zonas De Ackman E Istría Recuerden Un punto importante Aquí Las piedras de Marnie Te dan Experiencia Desde el level 57 Que es cuando te permiten Utilizarlas Hasta el level 61 Ya si eres 62 O más Prácticamente no te dan Experiencia Entonces La experiencia que vas a recibir Es prácticamente nula Entonces no vale la pena Pero por el evento Igualmente Vale la pena llenarlas Para poder obtener Sus 40 puntos Y obtener todas las recompensas Claro está Una cosa que tienen que tener Clarísimo Para los que no son muy chispa Pues aquí les digo Cuando entreguen Estas recompensas Las joyerías doradas Y especialmente Los Tungrat Bajarán de precio Ya que Todas las recompensas Las vamos a conseguir Al conseguir los 40 puntos Entonces vamos a conseguir Una caja de joyería dorada Y una de Tungrat Por tanto Esos precios se van a ir Pero bajando Instantáneamente Entonces muchachos Si ustedes querían Comprar joyería O craftear joyería Bueno Encantar joyería Como quieran decirlo Espérense mejor Hasta esta recompensa Ahí Pues van a tener Una mejor opción Para no gastar tanta plata De momento No es muy inteligente Estar gastando en joyería Tal vez inclusive Varios lo vayan a pesar Y de inmediato Vayan a empezar A bajar de precio Entonces tenganlo por ahí Presente ¿Verdad? Bueno El siguiente evento Dice que Regalos a la Y Hasta el 9 de octubre Obtendrás ítems Al jugar 30, 90, 60, 120 minutos Que desorden me dice Pero bueno Los sábados y domingos Darán un pergamino De drop adicional Al completar los 120 minutos O sea Es un montón de pergaminos De drop Prácticamente Los sábados y domingos Son 3 Y entre semana 2 Entonces es un montón Un montón de gente Con pergaminos de drop Significa un montón Más de drop Significa que las cosas Van a bajar de precio La joyería la van a regalar Van a salir más joyería Más bajón de precio Para la joyería Ok muchachos Entonces tengan esto en cuenta Recuerden entonces Tienen que jugar Todos los días O al menos estar conectados 120 minutos Para que obtengan Las recompensas También dice que Hay un aumento De probabilidad de drop En los jefes mundiales Hasta el 8 de octubre Estos son Sarcan, Over, Kutum Caranda, Offin Bell y Garmot También dice que Por derrotar a Bell Durante el periodo del evento Puedes recibir Un paquete De recompensas De Bell avanzado O un paquete De recompensas De Bell intermedio Dependiendo De tu contribución Durante la pelea Eso no es lo de siempre Alguien corríjame Si creo Yo creo que es lo de siempre Pero yo no sé Si estoy equivocado Pero bueno También dice que Aumento de experiencia En ciertas horas Hasta el 8 de octubre Entre semanas Será de 200% Y los fines de semana De 300% Este evento No se aplicará A los personajes Por debajo De nivel 50 El evento Se acumula Con otros efectos De aumento de experiencia Incluidos los pergaminos Elixiris Y paquetes De valor Bueno Hay otros Que no mencionaron Y no dice etc Por ningún lado Así que tengan cuidado Porque puede ser que Como les digo siempre No se suman Sino que se intercalan Y bueno Puede ser un poquillo De desperdicio Así que Téganlo en cuenta Dice que El festival de otoño Hasta el 23 de octubre Recompensas de aventurero Nuevas Que las pongo acá En pantalla Recompensas de aventurero Que regresan También las pongo en pantalla Y recompensas de aventurero Veteranos Que también las pongo en pantalla Me siento discriminado Como es Que a los aventureros nuevos Y a los que regresan Les regalan semejantes cosas Y a los que somos veteranos Nos regalan semejante mierda Explíqueme en eso O sea El juego me está diciendo Vete un mes Y te regalamos algo Que valga la pena Pero vete O sea Tienes que irte Para que te regalemos algo Que valga la pena Si no No vale O sea Los que pasan aquí Jugando todo el tiempo No Eso no No me gustó eso La verdad No sé ustedes Pero al menos Bajo mi opinión No me gustó para nada eso Bueno Los que son Retornados Los que han dejado de jugar Hace más de un mes Pues regresen Que tienen cosas gratis Bastante buenas Por cierto También dice que hay una Renovación de calendario Bueno Simplemente no la han renovado Pero Si puedo Se las pongo en pantalla Va a ser el calendario de acá Lo de siempre Por acá Va a traer más que todo Piedras de las nuevas Para encantar todo lo de manos Y todas esas cositas Que se van a necesitar Y el que no las necesita Pues las vende Simplemente es dinerillo Y ya estuvo También dice que Bueno El altar de sangre El evento Ya se acabó Pero las Bueno Las recompensas Han sido Devueltas a la normalidad Sin embargo La dificultad Seguirá siendo La misma O sea La redujeron Y ahí se queda También dice que Los monstruos De altar de sangre No se volverán Más fuertes Durante la noche Y ya no se registran Los puntos Y los rankings Bueno Entonces El altar de sangre Quedó un poco alterado Después de este evento Que pasó Y bueno Ahora es más facilito Pero las recompensas Muy probablemente Siguen siendo mediocres Entonces Pues nada Felicidades Para los que pudieron Aprovechar este Evento de altar de sangre Y les haya salido Algo genial Ahí cuéntame En los comentarios Que les salió A ver A mí me salió Una cosa triazul Y ya estuvo No se vende Ni siquiera Es muy triste Pero bueno Es lo que hay Ahora sí Vamos con el contenido Dice Se ha agregado Nuevos equipamientos Y artículos De maestría De manos Creo que eso Ya no hay nada más Que comentar Creo que Ya todos Todos los que han pasado Los que han pasado Por mi directo Tienen el documento Con toda la información De manos Que un gringo Hizo Pues ahí está Toda la información Para craftearlos Cuántos fallos Cuánta maestría Maestría total Todo Toda la información Está ahí Se le agradece Loquillo Por hacer Ese trabajo Tan brutal Y pues Los que no han pasado Por mi stream No se enteran Pues pasen por mi stream Y ahí les pasa el documento Para lo de manos Muchachos Ustedes simplemente Abren el market ¿Verdad? Y ponen manos Nada del otro mundo Acomodan acá Por precio Ya que son carísimos Van a estar hasta arriba Y van a ver Que hay Tanto joyerías Como herramientas Y como pecheras O ropas Como quieran llamarlo Entonces bueno Ahí está todo lo de manos También pueden revisar Qué hace cada uno Si se han vendido Si no se han vendido Eh Qué hacen A cierto nivel Cuánta maestría dan Y todo lo demás Pues todo lo pueden revisar Por acá Si quieren Y nada del otro mundo Si ustedes tienen duda De cómo hacer algo O que hacer algo Muy probablemente Ya esté acá Entonces debería de estar acá Vamos a ver En el F2 Es esto Aquí está lo de manos Entonces le dan manos Por acá Y ustedes ven que Bueno aquí Con esto se hace Luego se mete en este Y se hace con estos Y por ahí va Entonces no hay como perderse De momento Todo está muy fácil Ya los tenía A ustedes preparados Desde hace tiempo Los que me siguen Desde hace tiempo Porque claro está Si eres nuevo Pues ya le digo Pásenlo por mi directo Simplemente en Twitter En el enlace ahí abajo En el primer comentario Para que se enteren De cómo está el asunto Luego también dice Que pusieron una nueva misión Muchachos Esta nueva misión Es una misión que se hace Para conseguir un ítem Que se necesita Para craftear Los ítems de cocina de manos Podrás hacer la misión Con un personaje De nivel 15 Perdón Dije 5 No 15 O más Y podrás aceptar esta misión Del NPC Bueno De los siguientes NPC Les pongo el cuadrito Aquí en pantalla Para obtener el nuevo ítem ese Y al entregar Un set de cena Dulce del experto Dice que este bueno Set del experto Se puede Obtener Procesando Pie de carne Por 30 Bistec Por 20 Té de olor fino No dice por cuánto Y bueno No dice por cuánto El té de olor fino Eso está muy extraño Cualquier cosa Les pongo la receta en pantalla Para que se enteren Y dice que bueno Se hace con empaquetado imperial También dice que el NPC El Dara Te dará misiones diarias Que recompensarán con ítems Para craftear lo de manos Así que bueno Por ahí pueden ir a tomar Esas misiones No sé si es una sola misión O varias misiones Porque al parecer Te puede dar El ítem para cocina O para alquimia Pero no sé si es Que te da uno Para el de alquimia Y uno para el de cocina O solamente te da uno Y eliges la recompensa La verdad es que No lo detallaron mucho También dice que Adición de misión repetible Que otorga como recompensa El ítem Lágrima del océano Necesario para craftear Los ítems de manos Eso no sé Si me pusieron por acá Bueno si por acá Les pongo el cuadrito Para que vean más o menos Cuál es esa misión Porque bueno Los que quieren ir a hacerla Ahí tienen la forma De conseguir eso También dice que ahora Podrán comprar Las piedras de manos Con los NPC Vendedor de joyas Ubicados en cada ciudad Recuerden que las piedras de manos Anteriormente solo se compraban En ciertos vendedores de joyas Pues ahora se compra en cualquiera Y como detectan ustedes Un vendedor de joyas Muy simple Tienen como un rubí Un diamante Esto Los que tienen eso En las ciudades Pues simplemente van a esos Y ya Muy fácil Bueno igual los pueden buscar Con la lupita Como siempre También dice que Podrán hablar Con los siguientes NPC Para obtener el conocimiento De la ropa Y piedras de manos Por acá se los pongo en pantalla Para que obtengan ese conocimiento El conocimiento también se obtiene Al craftear Uno de ellos ¿Verdad? En caso de las herramientas Pues tocará Craftearlas Porque al parecer El conocimiento no lo da ningún NPC Solo las piedras Y la ropa Nada más También dice que Ahora puedes usar Las zanahorias de alta calidad Para pulir las piedras De alquimia Esto está bastante bien Yo no sabía ni siquiera Que no se podía anteriormente Igual siempre usaba fresas Porque se supone Que es lo que da más experiencia Ok muchachos Dice que los contratos Del sailboat Y de la fragata O sea del velero Y del barco de guerra Se combinaron Para que sea un nuevo Contrato de Feria Bueno La cuestión es que Este contrato Si ustedes en caso Que tuvieran un contrato Los viejos Lo pueden intercambiar Por el nuevo Con falacia Y hacen ahí Toda la cuestión Que están haciendo Es un enredo bravísimo Al que quiere lo lee Literalmente Y yo ya lo intenté Leer literalmente Y todo Y no entendí ni gorra Así que si alguien me explica Esto de los contratos Y eso Genial Si no pues ahí se queda Algún día Cuando salga el parche oceánico Lo veremos También dice que Hay un nuevo bicho Que se llama Alquizal Aligator O algo así Por acá les pongo Un nombre en pantalla Porque no sé si se pronuncia Así o como está el asunto Dice que se creía extinto Se ha encontrado En Chad y Trifores De Camasilvia Al matarlo Recibirás Menos 50 de karma No sé si es un bicho normal O un bicho de cacería Así que ni idea Me lo ponen ahí En los comentarios En caso de que ya lo hayan visto Y sepan si es de cacería O es normal También ahora puedes obtener Las piezas de la brújula Mejorada Que son las mismas Que se obtienen Del Elten A un cierto ritmo Matando al Tukar Balten Pues O sea La pieza esa De la brújula Ahora se puede obtener De dos bichos Y no solo de uno Pues genial También dice Que se ha agregado Una función Con la que se pueden Guardar hasta Tres rutas De ejecución automática En el mapa mundial Eso lo dice en el NA No está Esa cosa todavía no está Ahorita lo vemos En el coreano También dice En el SA Y solamente en el SA Ahora podrás comprar Los equipamientos Del torneo De Arusha Con el NPC Vendedor Premium Has Eso no está En el NA No sé que es La verdad No sé que es El equipamiento Del torneo De Arusha Y ese vendedor Premium Has Vamos a buscarlo A ver Quien cojones es Si aparece o no aparece Porque no tengo Ni idea De quien será Vamos a ver No Ni siquiera me aparece Entonces No sé Nada más lo menciono Por si alguien entiende Cualquier cosa Si lo entiende Pues que lo pongan En los comentarios Porque No me hago a la idea Y ya ahora si Muchachos Pasaremos a lo Del coreano Que está Bastante interesante Ok El primer punto Dice Se ha agregado La capacidad De ver los inventarios De los otros personajes Sin necesidad De conectarse Con ellos Eso está Buenísimo Excelente Que venga La próxima semana Por favor Les pongo una imagen Aquí en pantalla Para que vean Como es la opción Les costó Llegarles a la idea Supongo que alguien Se la sugerió Pero está buenísimo Que lo pongan Otro punto Que los va A hacer alucinar Dice Se ha agregado Una nueva misión O misiones La verdad es que No lo termino De entender Si saben Traducción del coreano Que otorgará Mascotas Como recompensa O mascota No sé Dice mascotas Habían tres mascotas Pero lo que no se entiende O al menos Lo que no entendí Es Si te van a dar Una mascota A elegir Entre esas tres O te van a dar Tres misiones De una mascota Cada una O una misión De tres mascotas No sé La verdad es que No tengo ni idea Pero si sé Que habían tres mascotas Que por ahí Les mencionan el nombre No se los va a poner En pantalla Porque la verdad Es que no tiene sentido La traducción Está como el orto Pero bueno Es importante Tener esto en cuenta Para la gente nueva Que no tienen ni mascotas Pues muy probablemente Les va a dar Una o dos No sé Si les dan tres Pues genial Si les dan solo una Es como para endulzarlos Ahí y decirles Vean las mascotas Valen la pena Compren Compren Pues ya Eso es todo También dice Otro punto importantísimo Muchachos Especialmente para nosotros Dice que los Ocean Coins Los Ocean Coins Recuerden que son las monedas Del Parcio Oceánico Se pueden cambiar Por ítem de manos Eso es muy Muy importante Ya que Los que no se van a hacer Los ítems de manos En este momento Porque están muy caros O no tienen una buena Economía O están pensando A ver que va a pasar Al futuro Lo que sea Se pueden esperar Tranquilamente Que cuando venga El Parcio Oceánico Simplemente hacen Ocean Coins Y los cambian Por los ítems de manos Y ya estuvo También dice que se agregó La capacidad de guardar Y recargar Las rutas de movimiento Automáticas En el mapa mundial Eso es lo mismo Que leí antes De supuestamente el NA Que no estaba implementado Pero por acá Les pongo una imagen En pantalla Porque en el coreano Si lo implementaron Está bastante genial Entonces es como tener Tres autorrutas distintas Para tres ciudades En caso de que vamos A dejar viviendo caballos Creo que es eso No sé Pero está bastante bueno Y por último muchachos Esto es una información Que la verdad No la he visto oficial Pero ya que habían Predecido Todo lo demás Que se hizo oficial En este parche Pues lo voy a comentar Por acá Dice que Kratuga Ancient Ruin Que es la nueva zona Recuerden que es Esa zona que está Acá en media Sería aquí Dentro de este lugar Pues llegará El día 8 de octubre Entonces bueno A tener en cuenta Ahora Este lugar va a llegar A ser un cambio Obviamente Va a hacer que los libros Bajen de precio Porque todo el mundo Va a ir a grindear ahí Esa zona es una zona Bastante pesada También muy probablemente Bueno como sale en Tungrat Los Tungrat Puede ser que bajen de precio Y pues sale el nuevo El nuevo cristal Que la verdad Es más o menos No es la gran cosa Pero bueno Es lo que hay Y hasta aquí Serían las noticias Semanales muchachos Espero les haya servido Cualquier cosa Que quieran comentarme O dar opinión O lo que sea O ayudarme con alguna De las cosas que tenía dudas Pues lo dejan en los comentarios Claro está Recuerden seguirme en Twitch Y nada Nos vemos en el siguiente Video O directo Bye bye Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil